¿Cuáles son los síntomas de la gastroenteritis? Los síntomas de la gastroenteritis se caracterizan por la inflamación que la enfermedad produce en el tracto gastrointestinal. Es común que haya diarreas, vómitos, dolores abdominales y calambres musculares. Según publicaciones de Tenewengland Journal of Medicine, la causa más común de esta patología, el 90% de los brotes en adultos, son los norovirus, patógenos de ARNDE, la familia Calisiviridae. A pesar de lo que se pueda sospechar, la mayoría de los brotes epidémicos de gastroenteritis son generados por virus y no por bacterias. Por ello, es necesario conocer la sintomatología de la enfermedad para saber abordarla con el tratamiento más efectivo. La letalidad de la gastroenteritis Diversos estudios epidemiológicos calculan que se dan entre 3 y 5 mil millones de casos de gastroenteritis al año en toda la Tierra. Desde luego, esta cifra no es para nada desdeñable. La Organización Mundial de la Salud, OMS, nos avisa que el efecto de la misma es mucho más grave en niños menores de 5 años. Aquí te mostramos algunos datos. Las enfermedades diarreicas son la segunda mayor causa de muerte en niños menores de 5 años, lo que se traduce a unas 525 mil muertes al año. Estudios afirman que, al menos, 453 mil de estas defunciones en infantes se deben a rotavirus, 22% de las muertes en países como Etiopía o India. Una proporción significativa de estas defunciones se podría prevenir con un acceso a agua potable y saneamiento adecuado de estructuras de uso público. En todo el mundo se producen unos 1.700 millones de casos de enfermedades diarreicas en infantes al año. Como hemos podido observar, los agentes víricos más comunes causantes de gastroenteritis en adultos son los norovirus, mientras que los niños menores de 5 años son más susceptibles a los rotavirus. Si quieres diferenciar los síntomas de la gastroenteritis según su agente causal, continúa leyendo. ¿Cuáles son los síntomas de la gastroenteritis? La respuesta a esta pregunta depende mucho de la gente que esté causando la patología. Fuentes como la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos subrayan que existen tres vehículos patogénicos principales. Virus, bacterias y parásitos. Te mostramos qué pasa frente a cada uno de ellos. Gastroenteritis vírica Según estudios clínicos, las gastroenteritis víricas, también llamadas gripes estomacales, causadas por rotavirus, suelen ser asintomáticas en adultos, con un periodo de incubación de 1 a 3 días. En los casos que se manifiestan clínicamente, duran de 5 a 7 jornadas. Algunos de los síntomas en independencia del virus causal son los siguientes. Diarrea acuosa sin sangre. Dolores y calambres abdominales. Nauseas y vómitos. Dolores de cabeza. Febrícula, es decir, fiebre leve, entre 37 y 38 grados centígrados. Saber cuándo consultar al médico es esencial, pues a pesar de que estas enfermedades no suelan requerir de intervenciones clínicas, a veces se hacen necesarias en personas susceptibles. Por ejemplo, tanto en niños como adultos, la presencia de sangre en los vómitos y las diarreas o la imposibilidad de retener líquidos durante 24 horas son síntomas más que evidentes de la urgente necesidad de tratamiento. Gastroenteritis bacteriana. En este caso, estudios científicos afirman que bacterias del género Campylobacter son los agentes causales más comunes de las gastroenteritis bacterianas. La mitad de ellas se deben a la exposición a carne de aves contaminadas. Otras que manifiestan este cuadro clínico con su infección son Escherichia coli, Salmonella y Sigeia. La Biblioteca de Salud de los Veteranos de Estados Unidos recoge la sintomatología general de este tipo de infecciones. Algunos de los signos más comunes son los siguientes. Diarrea acuosa. Náuseas y vómitos. Fiebre y escalofríos. Dolor abdominal. Sangre en las heces, en los casos más graves. Como hemos podido ver, las diferencias entre las gastroenteritis víricas y bacterianas son mínimas, si bien la fiebre y la sangre en las heces son síntomas más comunes de las últimas. Desde luego, el empeoramiento progresivo, el aumento de la fiebre más allá de los 38 grados centígrados de forma sostenida, la presencia de sangre en las deposiciones y evidencias de deshidratación, sequedad en la boca y ausencia de orina, son signos más que evidentes de que una intervención médica es necesaria. Gastroenteritis parasitaria Aquí nos movemos en un terreno muy amplio, pues parásitos desde protozoos hasta teñas, pasando por nemátodos y otros platelmintos, pueden causar cuadros generales de gastroenteritis, tanto en niños como en adultos. Investigaciones muestran que los síntomas de estas gastroenteritis son similares a los nombrados con anterioridad. Aún así, aparecen signos nuevos como los siguientes. Anorexia y pérdida de peso. Anemia. Deficiencias vitamínicas. Esto se debe a que, en muchos casos, como es el de la infección por tenias, el parásito se está alimentando de forma directa del contenido intestinal o la sangre del paciente. Además, este tipo de enfermedades suelen ser más sostenidas en el tiempo que las nombradas antes. Por ejemplo, la teniasis puede prolongarse durante dos o tres años sin tratamiento. Gastroenteritis no infecciosas Es necesario destacar que no todos los episodios de gastroenteritis se deben a agentes infecciosos. Algunas situaciones que causan esta sintomatología general son las siguientes. Consumo de gluten en pacientes celíacos. Enfermedad de Crohn, es decir, inflamación de ciertos segmentos del tracto gastrointestinal. Intoxicación por toxinas en alimentos. Enfermedad inflamatoria intestinal. E.I. ¿Qué recordar sobre la gastroenteritis? Si bien esta patología comparte muchos signos evidentes, a pesar de su diversa naturaleza, es necesario un diagnóstico médico en todos los casos graves para aplicar el tratamiento más eficaz para cada paciente. En general, la presencia de deshidratación corporal o sangre en las heces son alarmas más que suficientes que evidencian que una visita al médico es urgente. A la pregunta de cuáles son los síntomas de la gastroenteritis, podemos afirmar que la diarrea, el dolor abdominal y las náuseas están presentes independientemente del agente causal. Pero existirán variaciones muy marcadas dependiendo de si el promotor de la enfermedad es una bacteria, un virus o un agente parásito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!